Estas son las impresionantes imágenes del sitio donde chocó el motociclista Ricardo Andrés Iriarte, quien falleció en el trágico hecho en vía principal de Yondó en el departamento de Antioquia. Todo indica que el infortunado hombre, quien se movilizaba en esta motocicleta, chocó contra esta saiba que le produjo la muerte de forma instantánea. En el hecho resultó igualmente herida Erika Calderón, quien se movilizaba junto a la víctima fatal. La mujer fue llevada a una clínica de la ciudad, pero posteriormente remitida al hospital regional por la gravedad de sus lesiones. Este grave accidente de tránsito fue atendido por las autoridades del vecino municipio antioqueño sin que hasta el momento se conozca un pronunciamiento oficial sobre la causa de esta tragedia que enluta a una familia de Barranca Bermeja.